En la Almería está a tan solo cuatro días de lograr su sueño, el subir a primera. Una ilusión que se ha forjado a base de mucho trabajo y esfuerzo de la plantilla comandada por Javi Gracia, ganándose así a pulso en estos diez meses el estar donde se encuentra en la actualidad. Hoy es de vital importancia lograr un resultado positivo, dejando así la eliminatoria abierta para el partido de vuelta, teniendo que dar su máximo rendimiento para afrontar el duelo con total garantía. Todo está a favor de los rojiblancos, ya que si tenemos en cuenta los antecedentes de la Liga, los encuentros disputados contra el Girona inclinan la balanza hacia el Almería. Pero estos resultados hoy quedan en una mera anécdota, sin que tengan influencia sobre el partido, que se disputará a partir de las ocho de esta tarde en el Montilivi. Un encuentro en el que los dos rivales llegan justitos de fuerzas, aunque puede mucho más la ilusión, por lo que sacarán fuerzas de flaqueza, al casi poder ya tocar con la punta de los dedos el sueño por el que tanto han trabajado. Hoy los de Javi y Gracia jugarán en terreno hostil, después de que Rubí aún no haya olvidado la derrota cosechada en Almería, donde puso al colegiado los pies de los caballos por la no señalización del penalti sobre Acuña. Sin olvidar que el Montilivi es un campo pequeño y los aficionados del Girona estarán pegados a las nucas de los almerienses, ejerciendo, más si cabe, una mayor presión. Un partido del de esta tarde de gran importancia, dado que el resultado que cosechen los rojiblancos abrirá de par en par o cerrará las puertas de la esperanza de cara al partido de vuelta que se disputará este sábado en casa, momento en el que tanto los de Javi y Gracia como la afición almeriense esperan festejar por todo lo alto la consecución de su sueño, el volver a estar en primera. Gracias. Gracias.